Listo. Entonces, de esa manera, ahora lo otro que vamos a hacer es aprender a medir las estadísticas del repositorio. Entonces, para medir las estadísticas del repositorio es muy sencillo. Hay muchas formas de hacer eso. Pues, cada uno buscará la herramienta que más le guste. Pero yo por aquí encontré una que se llama CodeXen. Entonces, van a... Ustedes en CodeXen es una herramienta de análisis de código estático y da muchas estadísticas. Simplemente, a ver, obviamente se dan de alta aquí. Pues, yo ya me... Yo estoy... Yo tengo un usuario, entonces le voy a decir Login. Y, ah, bueno, esto me permite loguearme también con GitHub. Yo sí me he logueado con GitHub la otra vez, creo que sí. Entonces, si le digo que me voy a loguear con GitHub, estoy dándole permiso a una... Ah, sí, ahí estoy. Jota, solo haga 55. Entonces, mira que él me muestra... Él me muestra los repositorios. Él aquí... Por aquí tengo... Ah, por ejemplo, aquí tengo las estadísticas de Orders Prep. Orders Prep es el proyecto ya prácticamente terminado, aunque yo les cambio muchas cosas. Antes de mirar las estadísticas de esto, porque voy a mirar una cosa. Vamos a... Ustedes se dan de alta. Aquí darse alta simplemente es como en una red social. Crean ahí nombres, usuarios. Y vamos a crear... Esto es de pago. O sea, esto cobra, sí, para estadísticas más sofisticadas o para proyectos que son privados. Para proyectos públicos es gratis las estadísticas. Entonces, le voy a decir que voy a adicionar un nuevo proyecto. Y él, como estoy conectado con mi GitHub, él aquí me va a buscar los repositorios que tengo. Entonces, aquí voy a buscar un repositorio que llama Handyman. Yo tengo muchísimos repositorios. Si yo uso por Handyman, aquí está Handyman Pro Delete Me. Entonces, voy a crear las estadísticas. Si yo le digo que me cree las estadísticas, aquí le digo... Listo. Aquí le digo use and existen... Sí. Yo creo... Aquí vamos a... ¿Qué es esto? Listo. Que use las estadísticas de este. Vamos a decirle ahí. No hay problema. Entonces, él aquí hace un análisis y él me analiza muchas cosas. Me va a analizar duplicidad de código. Me va a encontrar code smell. Me va a encontrar problemas de código. Estas herramientas son poderosísimas porque hacemos un análisis estático de código. Y recuerden que en este punto de nuestras vidas profesionales, no solamente buscamos que las cosas funcionen, sino que funcionen bien. Llegar a la nirvana de la programación. Antes uno... Cuando uno estaba empezando, uno se preocupaba para que compilaran las cosas. Ya todo compila. Después uno se preocupa para que le funcionen. Ya normalmente las cosas no funcionan. El siguiente paso de evolución es no solamente que compilen y que funcionen, sino que funcionen bien. Ahora, si miramos acá, mira que aquí tengo en este momento mi código, como lo llevamos, está muy bien. Nos están dando una calificación de 10. Significa que tenemos muy buen... Tenemos que muy buen... Tenemos calificación perfecta. Hasta el momento nuestro código no tiene malas prácticas. Si nosotros... A ver si me acuerdo y me olvida. Aquí en Teams... ¡Ay, güepucha! ¿Dónde es que está...? No, espérate. Disboard siempre me olvidamos y me encuentro. A ver. Aquí estoy en el Handyman Pro Delete Me. Y por aquí... Espérate. Quality Gage. ¡Güepucha! Espérate, se me olvidó. Yo me acuerdo por dónde es que es eso. ¡Ay, no! ¡Güemadre! Espérate. E-Wars. E-Wars Performer. No, cerremos esto. Deme, yo me encuentro. Aquí. Listo. Aquí si miramos, esto es... By Comics, By Across. Vamos a ver. Hay una parte donde me da las estadísticas por persona. ¿Y se me perdieron? Team Dynamics. Individuals. Estos son el proyecto. ¡Ay, caramba! ¿Dónde? Ah, bueno. Casi que no. Aquí. Autor Statics. Esta es. Listo. Entonces, si observáis, aquí está. Mira que aquí tengo las líneas que llevamos. Esta es la que estaba buscando. ¡Qué pena! Team Dynamics. Autor Statistics. Entonces, mira que aquí me figuran los dos autores. ¿Por qué? Uno lo tengo como... Este que dice Juan Zuluaga. Debe ser el usuario Zulu55. Y este otro que dice Juan Carlos Zuluaga es el usuario Zulu88. Entonces, todo lo que ustedes hagan en el repositorio queda. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo este usuario. Como este fue el que creó casi todo. Este tiene 11 archivos. Pero si miramos, este usuario ha hecho 5 cómics y este usuario ha hecho un cómic. Si miramos las líneas que este usuario ha agregado. Este usuario ha agregado 510 líneas y borrado 21. O sea que en total tiene 485 líneas. Mientras que este otro usuario tiene 398 líneas. Ahora, esto es normal. Ahí hay una participación activa de los dos repositorios. En este momento el proyecto tiene en total... Tiene... Ahí Zongo Zorongo hemos metido casi... Son como 800 líneas. De las 800 líneas que tenemos, más o menos hay 480 de una. Hay casi 500 de una y casi 400 de otra. La cosa está equilibrada. Mira que desde que ustedes trabajen y estén metiendo el repositorio, esto da. Si dejan que una persona se concentre y haga, y haga, y haga, y haga el repositorio solo. Va a perjudicar las estadísticas de los demás. Eso es todo. Con esto ustedes de vez en cuando van a crear el repositorio. Esto ya quedó creado. Esto no hay que... Esto ya no se vuelve a crear. Si ustedes miran esto, mira que aquí quedan los... Están todos los proyectos. Este es Handyman Pro Delete Me. Ahí queda la estadística. Yo en cualquier momento puedo venir al dashboard y analizar las estadísticas de nuevo. Si miramos las estadísticas, no más para chismosear. ¿Cómo está? ¿Cómo es el proyecto de... ¿Cómo es el proyecto de... El proyecto terminado? Bueno, casi terminado. Aquí tengo... Mira que aquí ya tengo unos problemas de performance. Por eso estoy... Yo permanentemente arreglo el código. Y si miro las estadísticas de autor, vea que este proyecto lo he trabajado yo solo. Vea que el proyecto casi terminado 17.000 líneas. Nosotros hacemos proyectos de aproximadamente 18.000 líneas. Y es un proyecto muy sencillo. Sin embargo, tiene muchas líneas de código. Esta estadística es la que yo reviso al momento de sustentarle la aplicación. Están advertidos, muchachos, por su... Porque se mide... Se mide que todos tengan una participación activa en código. Eso es todo. Esta era la última partecita. La ñapita. Se me iba a olvidar de cómo medirle las estadísticas al código. Y pueden chusmear esta herramienta que llama CoverSense y le va a dar muchas estadísticas de su código. Les va incluso a encontrar errores. Y uno dice, vea, aquí yo podría mejorar esto. Señores, muchas gracias. Eso es todo. Con eso finalizamos el video de hoy. Y también finalizamos la clase. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Gracias. Gracias. Gracias.